En verdad, una gran mayoría de las personas en el mundo tienen quistes en la tiroides y no es que te vas a ir a hacer un examen para ver si tienes un quiste y después para ver si es maligno, porque es una proporción muy, muy pequeña. Entonces, hasta qué límite de exámenes... Pero que tal si te crees que la proporción, esa pequeña. No, esa pequeña. ¡Talato! Lo que te quiero decir es que se descubre que cuando se hacen autopsias, a esta persona murió, tenía un quiste en la tiroides, pero nunca la ha visto de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos elegir qué hacernos y qué no? ¿Y cómo no traumatizarnos con esta búsqueda de una enfermedad? Bueno, la verdad es que lo principal es un equilibrio como todo en la vida. Hay extremos y extremos. Este extremo tampoco es bueno porque no puedes estar en todo momento buscándote algo físico, buscándote alguna enfermedad porque tampoco es algo saludable. La vas a encontrar. Puedes llegar a encontrar o la puedes llegar a crear. Exacto. Mentalmente. ¿Y cuándo sabemos que es patológico? Que estamos teniendo una actitud patológica. Bueno, hay una parte de que si la persona realmente es hipocondriaca, siempre va a encontrar algo, siempre va a estar yendo al médico, pero te estoy hablando de... O siempre tiene algo. Cada 15 días siempre se encuentra algo, siempre tiene una cita nueva con algún doctor, con algún especialista, empieza a revisar más a fondo.